México 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 El de las noches bellas Plenidurio de amores Cuna de trovadores Novio de las estrellas México Corazón de poeta Paraíso anhelado Dime, dime quién lo ha soñado Con llamar a tus puertas México Hoy Que me encuentro lejos De tu divino cielo Quiero volver a verte Para besar tu suelo Y grabar en la arena De tus playas de amor Con sangre de mis venas Tu nombre Patria plena Que Dios Me regaló México 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 Que Dios Que Dios me regaló Que Dios 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 Que Dios